Hey Konnichi Wanakamas, yo soy Mik y sean bienvenidos a la Free World Como bien dice el título allá arriba, vamos a reaccionar al trailer de Finals Apreddy Como ven aquí ya estoy preparado con mi posi para verlo Al trailer de la película, que este es ya el trailer oficial, ya salió el trailer oficial y no podía aguantar más Y vine directo, para no verlo yo solo, vine directo para poder verlo justo ahora Yo descargué la versión en inglés y en español, tengo las dos versiones ahí directo para escucharla Antes había salido el trailer corto del teaser, solo en inglés, más adelante salió en español Que bueno, no era un gran cambio, pero bueno, estaba interesante también poder escucharlo en español Pero ahora aquí ya me salió, ya yo conseguí directo el español en inglés Parece que ya con las dos voces de ambos capos, así decirlo Y bueno, ya, es que no hay mucho que hablar, los que conozcan a Pablo y Stephanie y a Fred y todo eso No, no, no hay que explicarle mucho, así que vamos a ir directo al grano Para ver la película que tengo muchas ganas ahí, tengo ganas de ver cómo era Vamos a ver el trailer oficial, este creo que es la versión en inglés Vamos a escuchar primero la en inglés y luego la vamos a ver en español Ok, vamos allá Hi, this is Mike I was just calling to see if that job that you offered was still available Yes, the security guard I will take anything This place was huge in the 80s with the kids They shut it down years ago The owner is just not ready to let it go yet I will work and you will sleep I understand Give me your hand All you have to do Is keep your eyes on the monitor Welcome to Freddy Fazbear's Where fantasy and fun come to life Ok You must be New security guard Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them No musica In the 80s kids went missing The police searched Freddy's top to bottom Hello Hello They never found them It's why the place shut down There are ghost children possessing giant robots Thanks for the heads up Hooksy Technically, they're animatronics What do they want? They want to make her like them Abby Tell me how to stop them It's too late Abby, go Where to? Why don't I always get the weirdos? It's too late It's too late It's too late It's too late Hello, I'm Mike I called to know if you're available to this job Yes The guardia of security Me vale anything Blumhouse This place is arrasada entre the kids in the 80s Lo cerraron hace años Pero los dueños no quieren pasar página Yo trabajo Tú duermes Entendido Dame la mano El productor de la... Lo único que tienes que hacer Es vigilar el monitor Bienvenido a Freddy Fastpast Lo único que tienes que hacer es que te quedas dormido No puede ser Este año En Halloween Tú debes ser El nuevo guardia de seguridad ¿Puedo ayudarla? ¿La gente? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos A ellos A los cuatro Animatrónicos Unos niños desaparecieron en los 80s La policía registró hasta el último rincón ¿Hola? Pero no los encontraron Por eso cerraron la pizzería Y sus fantasmas han poseído unos robots gigantes Gracias por la información No se lo cree Daniel Dads son animatrónicos No se lo cree ¿Qué quieren? Quieren convertirla en uno de ellos ¡A mí! ¿Cómo los detengo? Demasiado tarde ¡Mike! ¡A mí, corre! ¡No! ¡No! ¿A dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? No puede ser que ella se vaya a volver Golden Freddy ¡No! ¡Yo! Es que pasan muchas cosas rapidísimo ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué ganas tengo? En Halloween Es que sale la película La película ya de Fanny y Alfred ¿Qué ganas tengo verla? Eh... Bien Me encanta que al principio dice No Yo trabajo tú duerme Y lo único que tenía que hacer es revisar la cama Pero ustedes quedan dormidos también No, venga Eh... Mike no sé Creo que es Mike, ¿no? No se cree que Que los animatrónicos Estén poseídos al principio Parece Va a ser después Cuando los vea Moverse seguramente Eh... Y sale Sprintran Al final del trailer Bueno, tiene sentido que salga En la historia de Fanny y Alfred Pero no me imaginaba Que fuera a salir Directo en la película Pero no entiendo Es que No sabría Yo pensaba antes Que el actor que hacía El William Aston Que por cierto Es que hace El que lo llama Al que llama al inicio Eh... Que ese debería ser supuestamente William Aston El villano de toda la historia De Fanny y Alfred Eh... Yo lo veo ahí vivo A menos que ese no sea Y nos hayan engañado Pero es que no tiene sentido Que después salga como Sprintran A menos que él se ponga el traje No entiendo nada Pero bueno Tengo tremendas ganas de verlo Tengo tremendas ganas de verlo Es que está Ajá Ay, mi hijo Animatrónico Quiero ver Quiero ver Es que quiero verla Quiero ver cómo termina Y quieren convertir A la niña A Abby En... En una nueva animatrónico ¿Será que la quieren convertir En Gordon Frey? No sé Y la policía se supone que es Yo no entiendo nada Solamente Yo quiero Está claro que esta historia Es completamente nueva O ser Una forma de unir Varios personajes Con una vez que fue Con una nueva historia Y con una nueva historia linea Me imagino Por aquí Por aquí No sé O algo de eso Y ya Nada Espero que les haya gustado Esta videoreacción Posiblemente Últimamente He hecho muchas videoreacciones Con una cantidad De cosas que han salido Y que no han parado De salir cosas buenas Están saliendo cosas buenas Y me gusta Que sea así Y bueno Si que les gustan Las videoreacciones Están Díganmelo en los comentarios Y seguiré haciendo más De cuando más o menos Salga Algo que sea Realmente bueno de ver Y ya Sin nada Más que decir Ya me cabía Y nos vemos En el siguiente video Sayonara Chau 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 Chau